Hola que tal futuro estudiante universitario, bienvenido a este primer video del curso de pensamiento matemático que se basa en todo el temario de Ceneval para el ETSANI 2 examen de admisión a la universidad. Nuestro primer tema corresponde a razonamiento aritmético, jerarquía operaciones básicas, vamos a emplear operaciones combinadas de suma, resta, multiplicación y división con números enteros. No está de más decirte que en la descripción de este video dejaré un enlace a la guía oficial de Ceneval para que mires todos los temas, también dejaré un enlace al simulador oficial de Ceneval, así como también dejaré una lista de las universidades que aplican el ETSANI 2, por si tienes una duda entre si tu universidad aplica este examen o no. Primeramente, a manera de introducción, es importante mencionar que para poder hacer correctamente las operaciones de suma, resta, multiplicación y división con números enteros, tenemos que conocer algo conocido como jerarquía operaciones básicas y te preguntarás ¿qué es esto? Bueno, es bastante sencillo, es el orden, es el orden en que se deben resolver las diferentes operaciones, es decir, que no todas tienen el mismo nivel de importancia. Y bueno, vamos a empezar con las primeras. Cuando tú tengas expresiones algebraicas que involucren muchas operaciones, las primeras que debes tratar de resolver o eliminar son los paréntesis, corchetes o llaves. Posterior a esto, continuamos con potencias y raíces. Seguido de estas, vamos con las multiplicaciones y divisiones. Y por último, en la base de la pirámide, es decir, las de menor importancia y que se deben resolver al último, son la suma y la resta. Muy bien, con esto en mente, continuemos. Pero ojo, si nunca antes habías visto esta pirámide, te recomiendo que la apuntes en tu cuaderno para que la tengas a la mano a la hora de resolver operaciones. Otro concepto importante que hay que tener a la mano y en la mente es la ley de signos. Seguramente la viste en la preparatoria, pero si no, aquí te la presento. Empecemos con las operaciones de multiplicación y división. Bueno, esta ley simplemente nos dice que a la hora de tener dos números, si el primero es positivo y multiplica a otro número positivo, estos siguen siendo positivos. De igual manera, si multiplico a un número negativo, por otro negativo, estos se vuelven positivos. Pero si por el contrario tengo uno positivo y uno negativo, estos permanecen negativos. Y lo mismo ocurre al revés, es decir, negativo por positivo me da negativo. Básicamente de esto se puede concluir que multiplicación por iguales dan positivos, ya sean positivos y negativos, pero multiplicación por cruzados dan negativo siempre. Y de igual manera con la división ocurre exactamente lo mismo. Un número positivo entre otro número positivo da positivo. Un número negativo entre otro negativo da positivo. Un número positivo entre uno negativo da negativo. Y un número negativo entre uno positivo da negativo. Como pueden observar, es un concepto bastante sencillo, pero procedamos con la última parte, la suma y la resta, empezando por la primera. En el caso de la suma, simplemente nos dice que la suma de dos números, en este caso representados es una suma cualquiera. Es decir, cinco más diez es igual a quince. Si por el contrario fuera una resta, por ejemplo, siete menos tres, nos daría cuatro. Pero como pueden observar, tanto la suma como la resta es algo súper sencillo. Diría mi profesor, es de prekínder. Por eso no lo tomamos en cuenta. Ahora volvamos a la multiplicación y a la división y veamos algunas particularidades. Antes de proceder con la resolución de ejercicios, es importante dejarles una pequeña nota respecto a la multiplicación. Esto porque dependiendo del libro que consulten, puede venir de una forma u otra. ¿A qué me refiero concretamente? Bueno, veámoslo. En el primer ejemplo tenemos un menos uno que multiplica a un cinco. Y les pregunto, ¿este cinco es positivo o negativo? Evidentemente es positivo. Cuando aquel número que tengamos ahí no tenga signo, siempre es positivo. De igual manera, si yo lo tuviera menos uno que multiplica entre paréntesis al cinco, es exactamente lo mismo que arriba. Y si lo represento como menos uno por más cinco, es exactamente lo mismo. Aunque claro, la forma más recurrente en la cual suelen venir expresadas estas multiplicaciones, es la de en medio. Pero por supuesto que el resultado es el mismo, menos cinco para las tres. Ahora, si yo tuviera la multiplicación de menos uno por menos cinco, también menos uno por menos cinco, pero entre paréntesis, esto al tener un signo negativo y un signo negativo, a mí me da positivo. Por lo tanto, uno por cinco es simplemente cinco. Y en este punto, yo recomendaría una cosa. Si no quieren revolverse entre signos con números, lo que yo haría sería primeramente multiplicar signos, es decir, menos por menos da un más. Y posterior a esto, uno por cinco es un cinco. Mucha gente dirá, bueno, también puedo multiplicar menos uno por menos cinco. Sí, pero para eso ocupas algo de experiencia. Si no la tienes, hazlo de la manera que te digo. Perfecto, vamos con la división. En el caso de la división, ocurre exactamente lo mismo que con la multiplicación. Veámoslo. Menos uno entre cinco, menos uno entre paréntesis cinco, y menos uno entre paréntesis más cinco, es exactamente lo mismo. Por lo tanto, la respuesta es menos uno entre cinco. También, si tuviéramos un menos tres entre menos cinco, menos dos entre paréntesis menos cinco, y menos cinco entre paréntesis menos cinco, esto a mí me daría, pues, la multiplicación de signo por signo. Negativo por negativo es positivo. Y ahora sí, la multiplicación de cada uno de los números. Por lo tanto, todas las respuestas serían positivas, y los resultados serían tres quintos, dos quintos, y uno respectivamente. Bueno, con esto en mente, ahora sí, procedamos con los ejercicios. Muy bien, este es el ejemplo número uno, esta expresión algebraica, la cual nos dice, cinco menos tres, que multiplica a un paréntesis, que tiene a cinco menos uno por dos, más tres en la parte de afuera. Bien, ¿cómo procedemos con la resolución de este ejercicio? Bastante sencillo. Apliquemos nuestra jerarquía de operaciones. Es decir, que lo primero en lo que nos enfocaremos será esta zona central. Posterior a esto, debemos ir con las potencias, claro que en este caso no tenemos, así que lo descartamos. Seguido multiplicaciones y divisiones, que sí las tenemos, y finalmente sumas y restas. Ahora bien, para poder eliminar este paréntesis eficientemente, debemos resolver las operaciones que están dentro de él. Así que procediendo, tenemos cinco menos uno por dos. Evidentemente, si vemos la jerarquía de operaciones, la multiplicación le gana a la suma o resta. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es multiplicar uno por dos, lo cual me da un menos dos, porque el signo lo sigo manteniendo. Lo que tengo dentro del paréntesis ahora es cinco menos dos. Ahora sí, resuelvo esa parte, que es la resta. Cinco menos dos es un tres. Ahora tendría yo un menos tres por tres. ¿Cuánto da eso? Bueno, ya saben, aunque aquí no tengo un signo, sabemos que el signo que está dentro del tres es positivo. Menos por más es un menos, y tres por tres es un nueve. De manera que me queda cinco menos nueve más tres. ¿Y esto cuánto da? Bueno, esta es una suma y resta muy sencilla. Me da un menos uno. Y como pudieron observar, fue bastante sencillo este ejercicio. Vamos con el segundo, uno un poquito más picante. Muy bien, este sería nuestro segundo ejemplo. De nuevo, hay que eliminar conforme a la jerarquía de operaciones. Y lo que vemos aquí, es que tenemos paréntesis y corchetes. Así que primeramente hagamos lo que está en medio. En este caso, el paréntesis. Y si observamos bien, la operación más importante dentro de este paréntesis, es la división. Por lo tanto, es lo primero que debemos hacer. Y justamente así lo haré, no tocaré ningún otro número. Entonces, seis entre dos, ¿cuánto es? Sí, es un tres. De tal manera que dentro del paréntesis me queda tres más tres. Y ahora sí lo resuelvo. Tres más tres a mí me da un seis, y todo lo demás lo dejo exactamente igual. Ahora sí, ya puedo eliminar mi paréntesis. Pero está multiplicando con un número en la parte de afuera. Cinco por seis, ambos son positivos. Positivo por positivo es positivo. Y cinco por seis es igual a treinta. De tal manera que me queda treinta más cuatro. Y bueno, ya nada más queda resolver esta pequeña suma. Treinta más cuatro, lo cual me da treinta y cuatro. Y de nuevo, para poder eliminar este corchete al cien por cien, faltaría multiplicar el positivo del dos y el positivo del treinta y cuatro. Más por más es igual a más. Y dos por treinta y cuatro es igual a sesenta y ocho. Finalmente, sesenta y ocho más tres me da setenta y uno. Lo cual sería la respuesta correcta. Y como volvió a suceder, fue bastante sencillo. Vamos con el siguiente. Chicos, como nota, en este video, en todos los videos de este curso y en todos los videos de este canal, siempre dejo enlaces a grupos de estudio en Telegram. Así como también grupos de Facebook para diferentes universidades. Los invito a que revisen ambos tipos de enlaces. Pero si llegan a tener alguna duda respecto a los ejercicios de este curso o del canal, les recomiendo que me busquen en Telegram. Bueno, ahí es donde me la paso la mayoría del tiempo. Y es donde te puedo resolver tus dudas directamente. Bueno, dejemos este anuncio detrás y procedamos con el ejercicio. Bueno, este es nuestro ejemplo número dos. Parece algo complejo, pero para nada complicado. Simplemente presta atención. Lo primero es eliminar los corchetes y los paréntesis. Así que de nuevo procedemos haciendo esas operaciones que están dentro de los paréntesis. La primera es 5 por 1 y la segunda es un 2 menos 4. Muy bien, al momento de realizar estas operaciones, me quedaría para el primer caso un 5. Y para el segundo queda un 2 menos 4, un menos 2. Muy bien, en este punto, ¿cómo eliminamos estos paréntesis? Porque parece que ya se puede. Bueno, es bastante sencillo. En este caso, tengo 3 más que multiplica a un 5 positivo. Más por más del 5 me da un más. Y 1 que está aquí afuera, que aunque no se mira, pues sabemos que es un 1. 1 por 5 es igual a 5. Perfecto. Y en el caso del 2, que está multiplicando al menos 2, bastante sencillo. Más del 2 de afuera, que multiplica al negativo de dentro, pues sería más por menos, es un negativo. Y 2 por 4 es un 4. De tal manera que me queda 3 más 5 igual a 8. Y menos 4, menos 4. Muy bien, ahora sí tenemos que realizar estas operaciones. Bastante sencillas. Menos 4, menos 4, ¿cuánto me da? Me da un menos 8. El 8 que tiene aquí un corchete, no importa. Porque simplemente está solo. Es como si tuvieras un 1 en la parte de afuera. Así que simplemente es un 8. Y este 4 que está en la parte de afuera, pues ni hablar. Es lo más sencillo del mundo. Muy bien, ahora aquí tenemos un menos 8 negativo. Más por menos es menos. Y el 8 por el 1 de afuera, pues es un 8. De tal forma que me queda 8 menos 8 más 4 entre 10. Muy bien, aquí al momento de realizar la operación de la parte de arriba. 8 menos 8 es igual a 0 más 4. Esto es igual a qué? Pues 4 entre 10. Y esta fracción que tengo aquí, pues la puedo reducir un poquito más. ¿A qué te refieres? Bueno, saca tu calculadora y compara lo siguiente. ¿4 entre 10 es lo mismo que 2 entre 5? Sí, efectivamente. Lo que hice es algo muy común en matemáticas. Más adelante lo vamos a ver. Pero cuando yo tengo una fracción que puede ser reducida a un más. ¿A qué me refiero con reducir un más? Bueno, yo tengo un 4. Este 4 puede ser dividido entre un número. Que no es el 4 obviamente. Porque 4 entre 4 es un 1. Bueno, también puede ser siempre y cuando el número de abajo también se pueda dividir entre 4. Para que de números enteros me refiero. Bueno, resulta que el 4 o el 10 no aplican, pero el 2 sí. ¿Por qué? Porque el 4 entre 2 es un 2. Y el 10 entre 2 es un 5. Fácil y sencillo. Más adelante lo vamos a ver. No te preocupes. Simplemente se llama simplificación de fracciones. Bueno, procedamos con el siguiente ejemplo. Bueno, este es el ejemplo número 4. El cual está algo largo y aparentemente está complejo. Pero para nada difícil. Presten mucha atención para que no se pierdan. Lo primero, como ya saben, es eliminar corchetes y paréntesis. Así que es lo que voy a hacer. Lo voy a identificar con las flechas amarillas. Tengo el primero, 1 menos 3. El segundo es 2 por 1. Y el tercero es 3 menos 5. Así que primeramente resuelvo eso. ¿1 menos 3 cuánto es? Sí, es un menos 2. ¿2 por 1 cuánto es? Un 2. Y no lo confundáis porque posterior a este 2 está ese menos 2 que ya estaba en el ejercicio. Así que no se equivoquen. Y finalmente tenemos un 3 menos 5. ¿Cuánto da? Un menos 2. Una vez que ya resolví esas operaciones, tengo que tener mucho cuidado. Porque todavía tengo paréntesis, corchetes y llaves. Pero lo más importante es eliminar esta zona del medio. Puesto que es la más concentrada. Y aquí sí se pone, bueno, menos 2 que multiplica a un más 2 que multiplica a un menos 2. Fácil, recuerden. Cuando vengan así, multipliquen primeramente los signos y después los números. Menos por más es un menos. Y menos por menos es un más. Así que de aquí va a salir un más. Que va a ser un 2 por 2 por 2 va a ser un más 6. ¿Y qué otra cosa podemos multiplicar? Sí, el que está al final. 10 por menos 2. Evidentemente es más por menos. Y 10 por 2 es un 20. Cosa que haremos más adelante. Primero hay que enfocarnos en la parte de en medio. Cosa que haremos más adelante. Pero de momento me regreso a la parte de en medio. En este caso, para que no se les hiciera muy complicado. Lo primero que hice fue multiplicar el menos 2 por el menos 2. Menos por menos es un más. Y queda un 2 por 2 que es un 4. Este 4 multiplicaría este 2 que queda aquí. Y me queda de esta manera. Y ahora sí lo multiplico. 4 por 2 es un 8. Esto ya se mira un poquito menos complejo. ¿Qué otra cosa puedo hacer aquí? Bueno, sí, multiplicar este 5. Que únicamente multiplica a este corchete. Pero este corchete únicamente encierra a este paréntesis. Que a su vez se encierra a este 8. Y lo demás está separado en la llave. Así que no es ningún problema a la hora de multiplicar. Y también tengo el 10 que sigue multiplicando al menos 2. Pero bueno, a la hora de resolver la parte de en medio. Si era 5 por 8 queda un 40. El más 3 se mantiene. Y el menos 2 también. Y ahora sí, resolvemos estas operaciones. De tal manera que 40 más 3 menos 2 es un 41. Y bueno, sigo arrastrando este 10 por menos 2. Que ya sabemos cuál es el resultado. Ahora sí, 5 por 41 me da 205. Y 10 por menos 2 es un menos 20. Por lo tanto, el resultado es igual a 185. Excelente. Ahora procedamos con algunos ejercicios de aplicación. Muy bien. Primer ejercicio de aplicación. El cual dice. Una empresa de productos láteos ocupa, para vender y distribuir leche, camiones con una capacidad de carga de 300 cajas. Cada una de ellas contiene 15 litros. Y el precio del litro es igual a 15 pesos. Si un supermercado realiza un pedido de 5 cargas. ¿Cuánto debe pagar por la compra de láteo a la empresa? Bueno. ¿Cómo resolvemos esto, profesor Utonio? Bastante sencillo. Lo primero es hacer un análisis del ejercicio. Se dice que tenemos un camión. Este camión tiene la capacidad de almacenar 300 cajas. Cada una de estas cajas tiene la capacidad de tener 15 botellas. Y cada una de estas botellas se vende en 15 pesos. Con esto como base, el supermercado realiza un pedido de 5 cargas. Es decir, 5 camiones. De tal manera que todo lo que tengo aquí, lo debo multiplicar por 5. Por lo cual voy a emplear una fórmula bastante sencilla. Con todos estos datos. Ahorita me la invento. Básicamente el precio entonces sería igual al número de camiones por el número de cajas por el número de botellas por el precio. De tal manera que serían 5 camiones por 300, por 15, por 15 pesos. Esto a mí me da 337 mil 500 pesos. La parte de la fórmula que involucra el precio tiene mucho sentido. Porque de nuevo, si yo tengo un camión que tiene 300 cajas. Es decir, tengo 300 cajas. Pero estas cajas tienen 15 botellas. 300 por 15. Y cada botella cuesta 15. Entonces si tiene sentido que esta fórmula pueda ser aplicada. Pues para cualquier variante de camiones, cajas, botellas y precio. Excelente. Vamos con el siguiente. Ejercicio de aplicación número 2. El cual dice. El costo y la disponibilidad de boletos para un concierto en el centro de espectáculos El Coliseo es. Si para el día del evento se agotaron todos los lugares en Platino y Balcón B. Además se vendieron 120 y 80 lugares del Balcón C y D. Se nos pregunta. ¿Cuál es el ingreso de todas las entradas vendidas? Y bueno, para poder responder esto correctamente es importante hacer un buen análisis. Concretamente lo que tenemos aquí. Pues es un estadio en el cual tiene diferentes balcones. Esos balcones tienen diferente capacidad y diferente precio. Pero en el ejercicio se nos especifica. Para el día del evento se agotaron todos los lugares en Platino y Balcón D. Es decir, se vendieron todos. Sin embargo, donde faltaron venderse fueron en Balcón C y D. Es decir, que en estos no se vendieron en su totalidad. Pero bueno, primero enfoquémonos en Platino y Balcón D. Según lo que nos decía el texto, para el primero teníamos 250 cupos a 1500 cada uno. Si vendí todos, evidentemente sería multiplicar 250 lugares por 1500, lo cual me da 375 mil. Para el caso del Balcón D, tengo 200 lugares y los vendí a 400 cada uno. ¿Se agotaron todos? Aquí hay un valor de 160 mil pesos. En cambio, para Balcón C y D sé que no se vendieron todos. Concretamente para el C tengo que se vendieron 120. ¿Pero cuál es el total? El total son 150. Y para el D se vendieron 80, de un total de 100. Por lo tanto, la multiplicación para el Balcón C sería de 120 por 500, porque ese es el precio de cada asiento. Esto me da 60 mil. Y finalmente, para el Balcón D, 80 lugares por 400 y cuesta cada uno. Me da 32 mil. Y finalmente, con estos datos, simplemente restaría sumarlos para que me den un ingreso total de 627 mil pesos. Excelente, vamos con el último ejercicio. Bien, por último, Juan asistió a la oferta de una tienda departamental y compró 5 pantalones en 825 cada uno, con un descuento de 200 por prenda. También compró 5 camisas de 530 la pieza con su respectivo descuento de 100 por camisa. Y 5 calzones cuyas etiquetas marcaban un costo de 250 y su descuento de 55 en cada pieza. Nos preguntan, ¿Cuánto pagó Juan por los artículos? Bueno, aquí tenemos bastante datos. Lo que yo recomendaría sería primero obtener el precio original y después todo el descuento total. Así que de esta manera voy a proceder con el ejercicio. Lo primero sería recapitular los datos. Sabemos que un pantalón cuesta 825 cada uno, que una camisa cuesta 530 cada una, y que unos calzones cuestan 250 cada uno. De tal manera que si yo multiplico las prendas que yo compré, por su respectivo precio obtengo el precio original. Por ejemplo, 825 por 5 me da 4025. Es el precio total original de los pantalones. Lo mismo con las camisas, dándome un total de 2650. Y con los calzones me daría 1250. Pero de nuevo, este es el precio original, que sumado me da 8025. Ahora hay que restarle el descuento. Y el descuento sería lo mismo, multiplicar el número de prendas por el descuento que me acaban de hacer por cada prenda. De tal manera que con los pantalones tengo que me descuentan 200 por cada uno de ellos, es decir 5. 200 por 5 que me da 1000. Le pongo el negativo porque se lo voy a descontar al precio original. Camisas tengo 5 y me descuentan 100 por cada camisa. De tal manera que menos 100 por 5 me da menos 500. Y finalmente los calzones me dan descontar 55 por cada uno. Y tengo 5. 55 por 5 me da menos 275. Dándome un total de descuento de 1175 pesos. Con esto nada más tendría que hacer una pequeña resta. 8025 menos 1775. Para que me dé un precio final de venta de 6250 pesos. Excelente, excelente. Con esto ya finalizamos todos los ejercicios. Creo que es más que suficiente para comprender este tema al 100%. Sin embargo, eso no nos va a librar de la tarea. La cual consiste en lo siguiente. 3 ejercicios como los que habíamos hecho anteriormente y un ejercicio de aplicación. Están bastante sencillos y dejaré la respuesta como comentario fijado en este video. Por mi parte sería todo. Sigan estudiando, échenle ganas y nos vemos en el siguiente tema.